La cofundadora del grupo feminista FEMEN, la ucraniana Oksana Chachsko, se suicidó la víspera en su departamento en París, anunciaron hoy fuentes de la organización. En declaraciones a medios locales, la actual líder del grupo feminista, Ina Chevchenko, precisó que el cuerpo sin vida de la cofundadora de esa entidad fue encontrado ayer en su vivienda parisina y afirmó que, se suicidó, de acuerdo con fuentes cercanas a Chachsko, la cofundadora del grupo habría dejado una carta de despedida. Oksana Chachsko, tenía 31 años en la actualidad y desde hace años se dedicaba a la pintura. Equidad de género, el voto femenino y el próximo congreso en 2013 Chachsko había abandonado el grupo FEMEN, conocido por su lucha por los derechos y la igualdad de las mujeres en cuyas protestas sus integrantes muestran su pecho descubierto. Ripoxana Chachsko, FEMEN, llorandopic.twitter.com barra tqqfkblmgr, frankbertran, arroba bertrafer, julie 24, 2018 El grupo, que fue fundado por tres mujeres, comenzó a operar en 2008 en Kiev, la capital de Ucrania. Oksana se exilió en Francia desde 2013, la joven abandonó la organización y continuó su trabajo como pintora. Por la mañana, Ana Gutzol, otra cofundadora del movimiento también confirmó su muerte en su página de Facebook, sin embargo, se mantuvo cauteloso acerca de las causas de su muerte. La más valiente, la más valiente, Oksana Chachsko, ha fallecido. Estamos de luto y estamos esperando la versión oficial de la policía. Por el momento lo que sabemos es que, el cuerpo de Oksana fue encontrado en su departamento en París, dijo Ana Gutzol, cofundadora del movimiento FEMEN. Arrestan a activista de FEMEN por amamantar en la plaza San Pedro del Vaticano. Oksana Chachsko es una de las mujeres más notables de nuestro tiempo, una de las mejores luchadoras contra las injusticias. Nos ha dejado, pero ella está aquí y en todas partes, ella está en cada uno de nosotros que estuvo a su lado, ella está en FEMEN. Ella está en su pintura a través de la cual expresó sus talentos artísticos. Ella está en la historia del feminismo, declaró Ina Shevchenko, la actual líder en Francia de este movimiento feminista. Oksana Chachsko nació en 1987 en la ciudad ucraniana de K.H. Melnitsky, en el este del país. Desde muy joven, le interesó el dibujo y le apasionó lo icónico religioso ortodoxo, ingresando a los 8 años en una escuela especializada, normalmente reservada para adultos con información de Notimexby. Notimexby.